Tan loco amor, tan loco amor Y ahora sí, para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que duelo, más alto en el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, fiel de lucero Se queda pequeña, la fuerza te quiero Por eso mis labios, se dicen que amo Cuando estamos tú ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hey, be smart here, asshole. Go. Thank you. Thank you. Attack. That's a bad block. Yeah, I know those are so hard. There you go, right here. This is a useless thing. This is a bad block. It's a bad block. I see it's so scary. You don't have to worry. I see it, right here. I see. I see it here. You're not too scared. You've got it right here. I mean, I see the lower corner of the top. I see it. This is a bad block. ¡Gracias! 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 ¿Que estáis? ¿Vacuamos? ¡Gracias! 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 ¡O lugar! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Hey, stay on the pitch! The ball was in the glove when you tagged him. He dropped it. No, the ball was not in the glove when you tagged him. No, the ball was not in the glove when you tagged him. Hey, are they going to counter him or not? The ball is not in the wrong thing. You saw it all. I'm not in the wrong thing. No, no, what is that? I'm just gonna say it for me. He said, oh, please. And make sure your get his 90 to the range. ¡Gracias! 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 Vamos a swing, Chella. Vamos a swing. No, vamos a swing, baby. Vamos! No, eso es bueno. ¿Qué? ¿Cómo te llamas, man? ¿Quieres que me? ¿Qué? No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Qué es lo que hicimos! ¡Pues pasar de mal! ¡Dki, baile y... ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Wow! 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 ¡Oh yeah! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Number 12, Andrew... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Have a great day! ¡Plante bias! ¡Gracias! 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 ¡Let's go Bobby! Now batting, number 2, Bobby Hayes ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Oh shit! ¡Yup! ¡All that! ¡12! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Swing for the fucking things! ¡No! ¡Dude, these things are big school! ¡Dude, these things are big school! ¡Dude, they're cafeterias! ¡Oh! ¡Oh my God! 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 Ah, no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yup! ¡Es 경우 no! ¡Es una vez más! ¡Si! ¡Oh! Gracias. 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 You got a cheek. Let's go, baby! You got one back. Let's go! Come on, man! Come on! Come on! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 You're coming? You're coming? ¡Gracias!